Notas del parche, para perezosos. Estas son las notas del parche 4.7. Gragas. Rito después de nerfearlo hasta el suelo se le ha ocurrido la brillante idea de que sus barriles ahora den visión al estallar. Su ulti además tiene más rango para que hagáis más big plays. Bienvenidos Gragas Support. Hardbound cuarto. Sigue siendo una puta mierda gracias Riot. Ahora su pasiva quita 10% de vida, a cambio le han puesto más enfriamiento en early. Ahora también su W cuesta 30 de maná en todos los niveles. Kasadin. El prohibido, el baneado, oh my god, el equipo contrario tiene a Kasadin su render al 20. Bueno ahora en serio, parece que por fin el equipo rojo puede tener ese tercer ban sin que sea utilizado en Kasadin todas las putas partidas. Pero los magos siguen pasándolo mal en early por culpa del escudo demasiado grande de Kasadin. Así que simplemente Riot va a coger y va a revertir el último cambio que le ha hecho a Kasadin en este parche. Muy bien Riot, os lo habéis currado mucho. Kha'Zix. Como Riot no sabe qué hacer con el saltamonte, se dedica a nerfearlo un poquito cada parche. A ver si no lo terminan destruyendo. El radio de aislamiento ha sido aumentado de 350 a 500. También ahora las torres se consideran aliadas frente a Kasadin. Por fin Amumu tendrá un amigo. También ha nerfeado su R evolucionada, ahora tendrá 2 segundos en reactivamientos. La puta de hielo. Sí, por fin. Después de un año Riot ha arreglado el bug de su ultimate que hacía que te quedaras en posiciones extrañísimas y saltabas cuando te lanzaban su ultimate. Se podría decir que van despacio, pero seguros. El Capafite. Cambios de mierda en su pasiva para que escale mejor al final de la partida. Ahora tiene menos enfriamiento por nivel. También su W cuesta 25 mana en todos los rangos. Lo que hacía, cambios de mierda, el capa seguirá manqueando. Tetas. Culo. Ahora la Q de Miss Fortune tiene ratios de poder de habilidad. Se podría decir que ahora es más... Habilidosa. Geal. Ahora ya no quita el 50% de reducción de sanación. Ahora por fin se volverá a ver más acción en la botlane. La Llamarada Feral. El objeto de los junglers afk por excelencia. Nerfs. Nerfs everywhere. Las navajas, el farol y la Llamarada hacen menos daño a los monstruos de la jungla. Pero ahora el farolillo cuando matas a un enemigo empieza a sumar cargas a la Llamarada Feral. También le han bajado la velocidad de ataque y el daño. Talismanes. Ahora tienen un enfriamiento inicial de 30 segundos. Ahora ya no tendremos más challenger invades. La torre del bot ahora tiene dilución de daño. ¿Tendremos fases de líneas de 20 minutos? Y con esto damos por finalizado las notas del parche para perezosos. Nos vemos en la siguiente. ¿Tendré? ¿Tendré?